El señor presidente, lógicamente, por una parte, es absolutamente irreal. Quien lo pretenda no se encuentra situado en la realidad. Que la sanidad pueda permanecer ajena e impasible a la nueva situación económica, a la nueva realidad que se va a determinar de esta crisis. Pero en el extremo opuesto es dramáticamente cierto y, desde luego, absolutamente indeseable que este servicio público, sin duda alguna el más valorado por su extensión universal, por el conjunto de los ciudadanos, puede verse, sin embargo, afectado de lleno en sus prestaciones y servicios debido a la penuría económica. Creo que, entre ambos extremos, y no simplemente por un voluntarismo de la apuesta por la esperanza, es necesario apostar por una tercera posibilidad que significa siempre, pero más que nunca hoy, la aplicación de políticas y de medidas de gestión. Que aumenten la austeridad, sí, pero también la racionalidad y la eficiencia del sistema, sin afectar a su núcleo esencial. Yo me atrevería a decir que todo este esfuerzo, el esfuerzo de una comunidad y, por tanto, de una sociedad que ha pretendido priorizar la sanidad y el gasto sanitario, se puede resumir en el dato de que, si hace una década, la sanidad representaba aproximadamente un poco más del 30% del presupuesto disponible por las consejerías del Gobierno regional, hoy ya supone el 44%, lo que creo que refleja de manera elocuente esa prioridad a la que me he referido. Ahora bien, no nos engañamos. Ajustarnos a la realidad y mantener esa prioridad exige adoptar medidas, medidas que son, en muchos casos, decisiones difíciles, medidas que somos conscientes suponen y exigen sacrificios para la totalidad de los ciudadanos, para determinados colectivos en particular y, de una forma muy específica, para los propios profesionales del sistema público de salud en la comunidad. Gracias.